¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Ha comenzado el partido! Nacho Vidal. Barcelona ha ganado los últimos cinco encuentros disputados como visitante. Una racha impresionante. Es un pase que rompe la defensa. Avanza, quedó mano a mano, puede estar el gol. Le da de lleno. ¡Ahí está el arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Está atento y rechaza la pelota! Dembélé, ayuda en defensa. Un jugador completo para todos. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Llega justo para rechazar. Le pegó nomás. ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! Todavía se sigue moviendo el arco. ¡Qué potente disparo! Un gol tremendo. Impacta por la velocidad que tomó esa bocha. Excelente visión. Y una ejecución impecable. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. ¡Es muy profunda! ¡Metió el disparo! Una atajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. ¡Dembele! ¡La tiene Messi! Barcelona arrancó de la mejor manera el partido. Un gol en los primeros minutos te abre las perspectivas. Y además influye mucho en lo anímico para los dos equipos. Vamos a ver cómo reaccionan. ¡Aizaque lateral! La saca lejos. ¡Bien lejos! Los delanteros están mucho más activos. Sabés que tenés razón, Diego. No se quedan allá entre los centrales. Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas. Sí. Y eso le complica la vida a los defensores porque pierden la referencia. Los movimientos se hacen más imprevisibles. ¡Bien el centro pasado! ¡Segundo palo! La tira larga cerca del área. Intenta un pase al vacío. Gran pase sorprendiendo a todos. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Tremenda reacción! ¡Grandes recursos! ¡Qué buena jugada armaron! ¡Qué gran habilidad! Es un jugador que desequilibra en cualquier momento. Y puede definir. La juega bien hacia adelante. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1 a 0 el marcador. Dembélé está hoy entre los 11 titulares. Cosa que no sorprende para nada, ¿no? Te diría que hoy por hoy es la pieza clave de este equipo. Viene firmando actuaciones soberbias. ¡Coutinho! La juega profundo por afuera. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Centro al área! Johnny la tira lejos de su campo. Le pega desde ahí. Pjanic siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arte. ¡Coutinho! ¡Coutinho! Pasó rozando el palo. ¡Coutinho! ¡Coutinho! Nacho Vidal. El balón va hacia el otro lado. ¡Johnny! ¡Coutinho! Desnuda el juego desde el lateral. Pjanic. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva a la pelota. ¡Messi! 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 ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. ¡Ahora ganan por dos! Estiraron la diferencia a dos goles. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Nacho Vidal. ¡Coutinho! Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Gol! 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 Nacho Vidal abre muy bien la defensa con este pase. Atención, hace bien el centro. Le pegó. ¡Gol! 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 Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. La verdad, estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable La colocó bárbaro, pero bárbaro Bien lejos del arquero, como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Griezmann Messi Cuidado, esta puede ser muy buena Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante, con 3 goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte Creo que la palabra que mejor Describe a esta primera mitad Es impredecible Si bien el equipo se va al descanso ganando No hubo una diferencia abrumadora Ni mucho menos Fue todo bastante equilibrado Un solo gol de diferencia El marcador está 2 por 1 A ver qué pasa en la parte final A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Lucha por no perderla Se la saca de encima No, no La jugada queda a la nada No se gana larga Hay que buscar por otro lado Gran pase a través de la... Dentro al arco El 1 El 1 El 1 Salvada monumental del arquero Dembélé aplaude al arquero Reconociéndole la tajada Y no es para menos Fue una respuesta Superbia Despeja el arquero Despeja el arquero Messi Tira al centro Le salió demasiado largo Nacho Vidal El cambio de frente Johnny Pjanic Contagia a sus compañeros Bajando y da una mano en defensa Muy bien Muy bien Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa La abre al sector izquierdo Buen pase Nacho Vidal Johnny Johnny Bukets Vuelve a ganarla Johnny La saca fuerte allá arriba Avanza bien con el balón Por la derecha A ver qué intenta Se la saca de encima Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Abre la defensa Con un pase entre líneas Nacho Vidal La mete Entra muy mal Es infracción Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Lo está tranquilizando Extraordinaria salvada del portero Fenomenal el arquero Muy bien resolvió Muy bien No fue nada fácil Una gran atajada Cabecea puede ser Estuvieron cerquitas de marcar Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Jordi Alba Pelotazo largo Y al hueco Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Pique Busquets Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota Al rival es un... Ahí va Puede tirar Gritarlo Gritarlo Gol 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 Se encuentra con el empate Y ahora Y ahora Quiere ganarlo Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace Un contraataque perfecto Un contraataque perfecto Las cosas vuelven a estar Como al principio Este gol les dio Una inyección de energía ¿Será suficiente Para llevarse los tres puntos? Abre muy bien La defensa Con este pase Allí va Saca el centro Estábente Y rechaza la pelota Se la saca de encima Es un pecado Perder así la pelota A esta altura El que muestre Más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar Gran pasa A través de la defensa Busquets Recibiendo está Cautinho La juega profunda Dembélé Tira el centro Allí alejaron el peligro Con la rápida acción Del defensor Hay córner Messi Messi La juega corta Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Es un pase Es un pase que rompe La defensa Gana arriba Cabezazo El arquero Se lo entregó Gol, 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 gol El arquero Había tapado muy bien El primer remate Pero no pudo hacer nada Con el rebote Es cierto que el arquero da rebote Pero también es mérito del jugador No se desentendió de la jugada Y la pelota le quedó servida Lograron la ventaja En el marcador ¿Podrán sostenerla En los últimos minutos? Qué pedazo de gol Ahora les quedan unos minutos vibrantes Para defender la ventaja Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Rodo El partido está a punto de terminarse Y parece que están todos agotados Pique Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego Atacaron y atacaron Fue una victoria trabajada Sacrificada Sufrida Pero finalmente El festejo es todo suyo